El día que yo me muera El día que yo me muera quiero que me pongan flores Yo quiero que me despidan con un toque de tambores Yo quiero que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás, el guaguancó y el pingo también y el tumbaó Pero que vengan con un toque de tambores Que suene el compás, el guaguancó y el pingo también y el guaguancó El día que yo me muera quiero que lo sepa usted No se pierda del velorio pa' que goce del bebé que allí va a haber Aguanile, Aguanile, May, May Yo soy hijo de Chango y su hija y de Mayan Ven pa' que goce la rumba que la fiesta va a empezar para gozar Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Negrita ven a gozar, mira que la vida es corta Vamos a bailar, que la vida es corta Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, 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 Aguanile ¡Gracias!